Bueno, para los que ya somos familia, ¿no, Enarde? Pero para los que no nos conocen, Dani, Juanca y León. Somos parte del equipo de Toma tu Lugar, vivimos en Córdoba, Argentina. Y bueno, yo creo que ¿cuántos se casaron en el último año? Yo sé que está, bueno, Nicole... Levanten la mano, ¿son ustedes el último? Hay varios, hay varios, muy bien. ¿Y quiénes se van a casar? Claro, muy bien, muy bien. Primicias de Arde. Para los que quizás se casaron hace dos meses, ¿no? ¿Se casaron ustedes? Hace dos meses, nosotros tenemos... Vamos a cumplir siete años de casados. Para el que se casó hace dos meses, nos ven y dicen, ¡guau! Siete años. Para la gran mayoría que tienen más de diez, veinte, no sé cuántos años de casado tienen, nos miran y dicen, están de luna de miel todavía. Pero la verdad es que nos paramos acá para compartir no solo de años, sino que sabiduría de Dios que proviene de Él, no viene de conocimiento humano. Y también, no sé si les pasa que por más que pasen, no sé, nosotros casi siete años, yo a veces siento que son más, no porque hayan sido malos, ¿no? Que quede claro, que quede claro, ¿no? Sino que vivimos tantos procesos con Dios que no nos damos cuenta de repente cómo tanta historia pasó en pocos años, ¿no? ¿No les pasa? Como tanta vida, tantas cosas buenas, pero también tantos desafíos, tantas cosas difíciles que nos ha tocado vivir y nos ha tocado mirarnos a los ojos y decir, decidir, te amo, vamos para adelante, ¿no? Y creo que esta mañana el Señor nos pueda meter en su corazón, en su mente, en su sabiduría y que eso nos haga tener una convicción como hablábamos hace dos días atrás y poder tener aún un mismo propósito donde apuntar como familia. ¿Amén? Voy a orar. Me dice si la dejo orar. Es que soy sujeta. Muy bien, muy bien. Está haciendo bien la hojita. Sí, sí, sí. Jesús, amamos tu presencia en este lugar, en nuestro corazón. Honramos quien eres, honramos lo que haces y te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación. En el nombre de Jesús, que todo lo que se ha revelado en este día, en este tiempo, se convierta en sabiduría en nuestro día a día, al momento de tomar decisiones, al momento de avanzar. Te decimos que te necesitamos, necesitamos tu amor, necesitamos tu gracia sobre nosotros, necesitamos todo lo que tú tienes y lo que eres para poder avanzar en lo que tú nos has llamado como familia y como matrimonio. Ministra, en nuestro corazón, te decimos que aquí estamos, que queremos ser transformados, creemos que tú eres un Dios grande, infinito y que hay mucho más por aprender, hay mucho más por conocer de tu corazón, hay muchos más desafíos y queremos estar listos cuando tú nos veas y cuando nos enfrentemos a ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y hoy queremos compartir acerca de la solidez en el matrimonio. Y es algo que yo estaba pensando mucho, no tiene que ver con los años, porque ni siquiera lo estoy diciendo por defendernos a nosotros, sino es como pueden pasar muchos años y el matrimonio no ser sólido. Entonces, le pedíamos al Señor, ayúdanos a ver realmente qué cosas tú tienes para nosotros para poder permanecer con un matrimonio sólido. No solamente empezar bien, sino terminar bien. Amén. Y la solidez tiene esa propiedad de ser firme, de ser algo que es consistente, algo que es constante. Y es muy loco porque a veces podemos ver también algo sólido como algo que es moldeable. Ser sólido no es alguien rígido que no cambia, sino que es alguien firme en sus convicciones, firme en un fundamento, pero que cuando Jesús dice vamos a ir para allá, es capaz de moldear todo y decir vamos para allá. Y seguir firme, seguir sólido. Amén. Amén. Entonces, algo que me gusta mucho es eso, que la solidez tiene esa firmeza, ese carácter, pero a la vez esa dependencia de ser moldeable a la voz de Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero ir que nuestro matrimonio vaya creciendo y cada vez yo ser más orgulloso, como más rígido. Es decir, sí, ahora hemos pasado varias cosas, qué lindo, ahora sí vamos a enfrentar todo el mundo porque mira lo que hicimos atrás. Sino poder decir, tenemos el carácter de Cristo. Esto es lo que nos sostiene. Aprender a ser como Él. Eso nos da la solidez para poder enfrentar los procesos difíciles, para poder enfrentar pruebas. Y también para disfrutar, no solamente para lo difícil. Es tener un matrimonio sólido para mirarnos a los ojos y disfrutarnos, ¿no? Bueno, ¿están acá? ¿Sí? Están algunos medio dormidos todavía, pero está bien, está bien. Yo estaría igual, quizás. Bueno, ¿tomaron cafecito? Dígame que sí. Sí, el cafecito despierta, anima y nos prepara también. Nos hace más sólidos, ¿no? Nos hace más sólidos. Para escuchar. Bueno, antes de seguir, quizás también un poco contar de nuestra historia. Mañana vamos a estar compartiendo nuestro testimonio en una de las experiencias. Pero contarles un poco. Nos conocemos hace 21 años de niños. Yo vivía en la capital de Chile. Somos chilenos. Pero vivimos en Argentina. León es argentino. Y bueno, yo vivía en la capital de Chile y me mudé al sur, a la ciudad donde vivía este bombón. Cuando dice de capital al sur, suena como que se fue al campo, ¿no? Como que me fue a buscar al campo. Como que yo estaba con las vacas. No era tan así, pero... Bueno, yo no quería ir al sur porque tenía esa impresión. Pero bueno, yo tenía 13 años. Él tenía 10. Cuando yo soy mayor. Sí, es mayor. Se paró. Lo hicieron bien los cálculos. Muy bien. Y bueno... Para, para, para. ¿Quién tiene una esposa mayor que el esposo acá? Ah, no soy el único. Muy bien, muy bien. La esposa bajándole así el brazo. Muy bien, muy bien. Las esposas lo que hicieron fue mirar, dijeron, queremos el modelo más fresquito. Muy bien, muy bien. Carne tierna, ¿no? Bueno, no sé si fue amor a primera vista de mi parte. Aparte éramos un poco chicos para decir eso, pero para él sí. Nos conocimos en la iglesia e inmediatamente nos hicimos muy amigos. Íbamos a la misma escuela también. Obviamente, para mí, a los 13 años ver a un niño de 10 era como... Ya dijo ver a un niño de 10, ¿no? Claro. A los 13 uno quiere ser grande, ¿viste? Se fija en los niños de 15, de 10. Pero en el de 10 era como... No sabes si era pre o adolescente o niña, pero yo era un niño. Yo era un niño que estaba ahí aprendiendo a... Claro, yo estaba en octavo grado y él estaba en quinto. Quedaba medio feo, la verdad. Sí, quedaba feo. No suena muy bonito ahora, pero... Pero bueno, él fue muy estratega y se hizo amigo de mis hermanos. Anótenlo, los solteros. Pensé que iban a aplaudir, pero bueno. Se hizo amigo de mis hermanos y bueno, mis papás lo amaron. Fuimos muy amigos. Creo que desde los 14, 15 míos, fuimos mejores amigos. Y eso fue muy hermoso. En el camino pasaron muchas cosas. Yo tuve un novio, él tuvo una novia, pero... Unos filisteos, ¿no? Unos filisteos. No, pero saben algo lindo que... Sé que estamos contando ahí como spoileando un poco lo que vamos a contar mañana. Pero me gusta mucho esta parte porque creo que la amistad no se puede perder. Nosotros somos esposos, pero creo yo, primero hay una amistad profunda. Que no es solamente el besito cuando éramos novios, sino que hay una amistad de compañerismo. Es decir, vamos juntos hacia el mismo lugar. Entonces, es muy loco saber que ella tenía un novio, yo tenía una novia, pero nosotros seguíamos siempre teniendo esa conexión de mejores amigos. Y era muy difícil para nosotros. Porque en realidad teníamos nuestros novios y yo seguía mirándola y seguía abriendo mi corazón con ella y seguía queriendo tener mi... Bueno, sí me gustaba, ¿no? Pero no graba en esa parte, no graba en esa parte. Pero a lo que voy es la importancia de la amistad. Aún en el matrimonio y aún si llevamos 50 años de casado, creo que necesitamos siempre mirar a los ojos y saber que somos amigos. Que hay una amistad tan fuerte, una conexión tan fuerte, que eso va a permanecer en el tiempo. Sí. Y bueno, para no contar tanto... Claro, deja para mañana. Bueno, Dios le dijo a él que tenía que irse a Argentina a estudiar y yo me quedé estudiando en la universidad en la ciudad de Chile. Y tuvimos un noviazgo de cuatro años a distancia. Cuando los pastores el primer día preguntaron si hay algo que puedes ver o reconocer de que es de Dios, es de Dios porque fuimos cuatro años novios a distancia. Y para algunos era como, no, imposible, ¿cómo puede ser eso? Y creo que una vez estuvimos a punto de terminar, en los cuatro años. Ella, ella conmigo, ¿no? Pero no por falta de amor, sino porque me sentí un poco sobrepasada. Pero algo que en ese momento... Es como un espíritu de vulnerabilidad en el stage, ¿no? Sí, sí, sí. Como que uno se sube acá y quiere contar todo. Me gustó, me gustó. Algo que nos hizo seguir adelante fue tener la seguridad de que el Señor nos había unido. Y yo le decía a él, no podemos terminar porque yo estoy segura que nuestro noviazgo lo inició Dios, como decían los pastores. Entonces yo no puedo pasar sobre la voluntad de Dios viendo mi incapacidad. Y lo logramos. Él lo hizo. Sí, hasta nuestros líderes nos decían, uy, difícil. Bueno, el tiempo lo va a decir. Y nosotros, ah, bueno, gracias por el apoyo. Pero hasta acá ha sido fiel el Señor. Y bueno, para poder avanzar, creo que algo que nos unió fue nuestro amor por Jesús. Yo lo vi a él y dije, él ama a Jesús. Y yo quiero eso. Yo quiero ese hombre para mi vida. Nos unía también el gusto por la música, por la adoración. Nos conectamos mucho con eso. Pero también un ingrediente que nunca puede faltar, que desde el noviazgo también estuvo, es la admiración. Poder ver a tu pareja y decir, te admiro. Admiro quién eres. Admiro cómo amas a Jesús. Admiro cómo haces las cosas. Y eso es un ingrediente infaltable. Creo que ayer me quedó mucho lo de la aceptación, que decía la pastora Eri. Porque es fácil muchas veces mirarla y decir, quiero que sea como yo. Pero en eso de aceptarla también encuentro cosas para admirar de ella. No solamente la acepto, bueno, te acepto. No va a cambiar. Sino la acepto, pero empiezo a ver aquellas cosas que sí son admirables de ella. Te miro y casi te doy un beso. No, no, no. Para el final, para el final. Es mucho. Estamos dando mucho, estamos dando demasiado. Hay que, hay que, hay que... Dice el reloj, dice que falta todavía. Exacto. Bueno, ahí entre que compartimos vamos a ir compartiendo algunas experiencias y testimonios. Pero quería que pudiéramos leer juntos Mateo, capítulo 7, del versículo 24 al 27. Y es muy lindo porque el contexto de esto es Jesús en el Sermón del Monte. Saben que el Sermón del Monte es sí, en capítulo 5, 6 y 7. Y nosotros creemos, bueno, había multitudes en ese momento escuchando a Jesús. Pero nosotros creemos con Juanca que era un mensaje dirigido a los discípulos. Y a los que querían ser discípulos. Y el Sermón del Monte es como Jesús dando el fundamento y la base de su reino. Cómo funciona su reino y cuáles son las llaves para poder estar en el reino, arrebatar las cosas del reino y poder permanecer en nuestro llamado y en nuestro propósito. Y dice así, Jesús, esto ya es el final. Cuando yo hablo casi todo, dice. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó. Porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Y creo que Jesús acá está dando el secreto de que todo lo que construyamos en nuestra vida, no solamente el matrimonio, todo, nuestros proyectos, nuestras ideas, tienen que tener el fundamento de la verdad. Y la verdad va a ser lo único que va a hacer que la construcción, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos pueda permanecer. Amén. ¿De qué depende la solidez del edificio matrimonial? ¿De qué creen que depende? Bueno, hay varios quizás constructores, pero que una construcción pueda permanecer en el tiempo. ¿De qué depende? Del fundamento, ¿cierto? El fundamento de la construcción va a ser y va a determinar la duración, la estabilidad, va a determinar qué tan vulnerable puede ser o no a lo externo la construcción. Yo no sé cuántos, les pido que levante la mano, ¿cuántos tuvieron la posibilidad de construir su casa? No se pelean. ¿Nadie? Está bien, no, no, porque yo tampoco, ¿no? Yo no la estoy levantando. ¿Por qué estoy preguntando? Porque es diferente decorar una casa que construirla, ¿no? Entonces, cuando entramos a una casa que está lista, hermosa, yo voy y digo, bueno, ahora voy a hacer lo que quiero con una casa vacía y comienzo a decorar. Pero eso es solo decoración. Nosotros no estamos ajustando nada de los cimientos de la casa. Diferente es comenzar a construirla y decir, o remodelarla, ¿no? Y comenzar a ver, bueno, esto va acá, esto tiene que ir acá, este fundamento, este cimiento, esta columna, porque si no se cae. Ahora todos quieren, ¿cómo es? ¿Amplio? Espacios abiertos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y dónde va la columna, la bendita columna, para que no se caiga todo y puedas tener tu espacio abierto? Entonces, es muy diferente cuando estamos solo decorando, solo poniendo cosas externas, pero es muy diferente cuando tenemos la posibilidad de ir a la base y decir, esto es lo que va a sustentar nuestra casa. No solamente lo lindo que se ve afuera, ¿no? Sino esto, esto y esto le da sentido, orden y estructura a lo que estamos construyendo. Creo también que ayer cuando orábamos y conversábamos de esto, que quizás hasta para algunos va a ser este día un día de poder revisar y pensar cuál es el fundamento. Y nosotros, a través de la obra de Jesús, podemos desconstruir, pero también construir. Y quizás a algunos les va a tocar decir, estamos construyendo en un fundamento incorrecto. Lo vamos a quitar y vamos a construir de ahora en adelante con el fundamento correcto, para que nuestra construcción sea una construcción eterna. Y que el Espíritu Santo pueda darnos luz de cuál es el fundamento, cuáles son las bases de nuestro matrimonio y nuestra familia. A mí me gustan mucho los programas de, nos gustan mucho los programas de remodelación. No sé si vieron los Property Brothers, los hermanos ahí que uno le toca el trabajo del... Exacto, Fixed Up. Bueno, se nota que nos gusta el programa. Pero me gusta mucho, sobre todo la parte que como que sí, queremos remodelar, está la parte del dinero. Bueno, cuando llega el primer día es como, hay que romper. Y uno lo ve, está sentado y es como, ah sí, están rompiendo la casa, total, después viene. Pero hay que romper, hay que romper lo que ya estaba establecido. Más si están remodelando tu casa, donde viviste experiencias, momentos, cosas tristes, cosas felices, pero te toca romper un espacio físico para poder construir algo nuevo. Y esa remodelación, yo sentía que recién cuando ella decía eso, creo que este día y estos días son de, para muchos, es de remodelar nuestra casa. Es de, va a tocar, echar abajo paredes que por ahí nos cuesta un poco, ¿no? Hay cosas que las tenemos como bien guardadas, como, sí, señor, yo te doy todo, pero hay cositas que no las toques. Y creo que Dios está haciendo eso. Y quiero pedirte que mientras estamos hablando, yo le pido al Espíritu Santo, pero quiero pedirte que puedas tener ese corazón de decir, Espíritu Santo, si hay algo que tengo que remover, aún si soy pastor, ministro, si acá o acá, te pido que puedas tener ese corazón humilde para decir, no importa lo que hemos pasado hasta acá, necesitamos revisar. Si hay que remodelar algo, Espíritu Santo, hazlo, hazlo. Si hay que romper una pared, la vamos a romper, porque sabemos que después viene algo mejor. Y lo que dice Mateo 27, que Jesús está diciendo, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, no dice el que me oye solamente, sino que el que escucha y hace lo que yo digo, es como esa persona que construye sobre la roca. Y sabes que materiales baratos pueden hacer un fundamento, pero va a durar poco. Y el material caro se consigue con obediencia. El material caro, el material que va a hacer que tu casa y tu familia sean una construcción eterna y firme, se consigue con obediencia, con oír al Señor y hacer lo que Él nos dice. Quiero, quiero que leamos en Filipenses 1, versículo 27. Este va a ser nuestro pasaje central. De acá vamos a hablar acerca de tres elementos. Si hoy no se les queda nada de lo que hemos dicho, quiero que se les quede este pasaje. Filipenses 1, versículo 27 dice, Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabre que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. Lo cual es para ellos señal de destrucción. Me quiero quedar ahí. Está hablando de tres cosas. Siguen firmes en un mismo propósito, unánimes por la fe y sin temor alguno a sus adversarios. Los tres, vamos a hablar, obviamente hay muchas cosas que Dios nos va a hablar, pero queremos detenernos y desarrollar tres elementos de un matrimonio sólido. Que el primero es mantenernos firmes en un mismo propósito. El segundo es mantenernos firmes en la fe y mantenernos firmes frente a las adversidades. Mismo propósito, firmes en la fe y firmes frente a las adversidades. Son elementos de un matrimonio que se mantiene sólido, firme, pero que a la vez está en constante disposición a cambiar si Dios lo quiere. ¿No? Amén. El primero es entonces la solidez en el matrimonio tiene que ver con mantenernos firmes en el propósito. No sé si las pasó a ustedes, pero la palabra propósito la hemos escuchado tanto que es como el propósito de tu vida. Y tendemos a dar respuestas automáticas. El propósito de tu vida, ¡ay sí! Amar al Señor y amar... Y la verdad es que sí, ese es el propósito de nuestra vida. Pero hablando con Juanca decíamos, vamos a ir un poco más profundo y vamos a tratar de pensar un poquito más y vamos a hablar acerca de la asignación. ¿Ok? Porque todos acá tenemos el mismo propósito que es amar al Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, participar de la gran comisión, hacer discípulos. Tenemos un propósito en común, ¿cierto? Pero cada familia tiene una asignación y tiene que ver con la multiforme gracia de Dios, de Cristo repartida en su cuerpo. ¿Amén? Entonces que esta mañana nosotros podamos ir un poquito más allá y preguntarle al Espíritu Santo cuál es nuestra asignación como familia. Cuando tú sabes cuál es tu asignación como matrimonio, va a determinar en cómo tú inviertes tu vida. Si tú sabes a lo que el Señor te llamó, si tú sabes y reconoces a qué Dios nos llamó como matrimonio, nosotros vamos a poder invertir mejor nuestro tiempo, nuestros recursos. Y si tú no conoces tu asignación, vas a dar palos ciegos. Vas a tener vidas cíclicas, como decían el otro día los pastores, como que reprobamos la materia, reprobamos la materia, reprobamos la materia, porque no sabemos hacia dónde ir. Y creo que tiene que ver esto con poder tomar nuestro lugar. No estamos haciendo propaganda de toma tu lugar. Tiene los discos, las camisetas. Pero el Señor nos hablaba de eso. Y como dije, nuestro propósito en general como cuerpo de Cristo, como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, está claro, ¿cierto? De eso no tiene que haber duda, ¿no? Pero sí que tú puedas conocer la asignación que tú tienes con tu esposa y con tu esposa y como familia. Yo le pregunto a Juanca, ¿cuál crees tú que es nuestra asignación? Como familia, como matrimonio. No lo veo en las notas ahí. No, nosotros tenemos algo que sí, obviamente no lo charlamos ayer solamente, sino de hace mucho tiempo, que es tenemos dos cosas que nos identifican en todo lo que hacemos. Ya sea que estemos con el micrófono, que estemos, no sé, lavando la loza, lo que sea. ¿Qué es? Mami, justamente. Es poder traducir el cielo a la tierra y hablar la verdad. Son solamente dos cosas. Traducir el cielo a la tierra y hablar la verdad. Eso yo lo voy a traducir. Si estoy con la guitarra, si estoy criando a mi hijo, si tengo que trabajar, si tengo que estudiar, si tengo que escuchar al pastor cuando me regaña, esas son dos cosas que son nuestra asignación como familia. Traducir el cielo a la tierra y hablar la verdad. Y eso tiene mucha conexión también con vernos y saber, por ejemplo, las gracias que Dios nos dio, los dones, los ministerios. Creo que es muy importante nosotros podamos estudiar como familia y decir, ¿qué es lo que Dios nos dio? ¿Qué ministerios tenemos? ¿Qué dones nos dio el Señor para dar? Y eso es, por ejemplo, algo que Dios nos dio con respecto a lo magisterial y a lo profético, la enseñanza y lo profético. Y es algo que, sinceramente, hace años atrás yo no me veía. Pero Dios me decía, ustedes tienen esto, este es el sello de su familia. Traducir el cielo a la tierra y hablar la verdad. Profetizar y enseñar. Traducir el cielo a la tierra y hablar la verdad. Entonces, si nosotros no creemos, porque acá me gustó mucho el pasaje que estábamos leyendo antes, si yo escucho lo que Dios me está diciendo, pero yo no estoy caminando en eso, no voy a ver nada. Me gustó, la pastora Erie el otro día dijo que justamente yo no puedo ver resultados diferentes si no pruebo cosas diferentes, si no intento de otra manera. Si sigo, igual, aunque yo tenga miles de palabras y que venga el profeta no sé cuánto y se pare acá y me diga, va a pasar esto, buenísimo, pero si yo no lo llevo a la acción, no lo voy a vivir. Entonces, es importante, y eso es un llamado que tengo para todos nosotros hoy, que podamos sentarnos y mirarnos a los ojos, orar, y ver cuál es nuestra asignación como familia. ¿Cuál es el propósito de nuestra casa? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios? Sí, para bendecir a las personas, amar a Dios. Esa es la respuesta que me van a dar de default, como por defecto. Sí, para amar a Dios. Hermoso, es real. Pero a la vez, quiero saber qué es lo que Dios depositó en tu casa que la hace diferente a la nuestra. La gracia de los rojos, la gracia de los días. ¿Cuál es la esencia característica de tu familia? Y eso vamos a ver cómo lo vamos a expresar de diferentes maneras. No estoy hablando acá de un ministerio de micrófono, no estoy hablando de... Estoy hablando del día a día. Cómo vamos a ver que esa esencia se va a ver expresada en todo lo que hagamos. Eso es muy, muy bueno, porque no necesitas un micrófono, ni siquiera una posición, digamos, como jerárquica, jerárquica, para expresar quién eres y para expresar tu asignación. Tu asignación se expresa a las 24 horas del día. No solamente en la iglesia, sino cuando estás en lo íntimo con tu esposo, cuando estás con tus hijos, cuando cumples con tus responsabilidades. Eso es cumplir nuestra asignación. Y traducir el cielo a la tierra no es solamente acá, cuando nos paramos con la guitarra a adorar, sino que cuando estamos en nuestra casa y necesitamos que el ambiente del cielo sea el ambiente de nuestra casa. Cuando necesitamos escuchar la palabra de Dios, cuando necesitamos tener oídos atentos al momento de tomar una decisión. Cuando nos toca, me toca corregir a León, por ejemplo. Yo soy... Ya algunos tienen hijos grandes, yo tiene tres, va a cumplir cuatro. Y a veces me cuesta, me cuesta con la paciencia. Y es como le pido al Señor, ayúdame a cómo lo harías tú. Yo creo que todos, la gran mayoría quizás tuvimos padres que no... O algunos que fueron buenísimos y otros no nos tocó tan buenos padres quizás. O hicieron lo que pudieron, ¿no? Pero, y honramos obviamente. Pero es como que a veces no tenemos el modelo quizás correcto y buscamos en nuestra mente cuál sería la forma de hacer las cosas. Y en ese momento que yo también estoy corrigiéndolo a él y quiero enseñarle, yo también estoy traduciendo el cielo a la tierra. No solamente cuando estoy adorando y que ustedes me ven, wow, está con los ojos cerrados. Sino en ese momento donde pierdo la paciencia es el momento para que yo traduzca el cielo a la tierra. Y asimismo también con nuestra asignación que decíamos era hablar la verdad. No solamente pararnos con un micrófono acá a enseñar, sino con declarar la verdad sobre él. Que él declare la verdad de Dios sobre mi vida y nosotros declarar la verdad de Dios sobre nuestro hijo. Y eso es muy poderoso. Hablar la verdad, eres, tú eres un hijo de Dios, eres amado, tú eres fuerte, eres valiente, eso es profetizar. Para profetizar no necesito, profetizar a veces lo relacionamos solamente con dar palabras de ciencia o decirte lo que te va a pasar en el futuro. Pero tú te puedes parar como profeta en tu casa y profetizar significa hablar la verdad. Y cuando tú hablas la verdad hay transformación en el ambiente, en el corazón y profetizar sobre tus hijos hoy, profetizar sobre tu esposo, profetizar sobre tu esposa, trae transformación porque arranca la mentira y construye la verdad sobre la cual tenemos que construir. Amén. Entonces no nos perdamos que estamos hablando de tres cosas, de solidez matrimonial. Mantenernos firmes en un mismo propósito, en una misma fe y... Frente a las adversidades. Muy bien. Mantenernos firmes frente a las adversidades. También es importante, estábamos hablando recién de la casa, pero por ejemplo el otro día charlábamos que hay cristianos de años que no conocen sus dones y no saben cuál es su ministerio y eso no puede ser así porque tú tienes que conocer qué parte de Jesús, qué parte de Cristo fue depositada, no para ti, sino para la edificación de la iglesia. Los frutos que nosotros producimos con nuestra obediencia, con nuestros procesos, no son para que los comamos nosotros, es para que otros puedan venir a comer de Él. Entonces si tú no sabes cuál es tu ministerio y cuáles son tus dones, déjame decirte que necesitas saberlos porque es tu responsabilidad administrar lo que el Señor te ha dado y cuando venga el Señor nos va a decir, así como en la palabra de los talentos, ¿multiplicaste lo que te di o lo escondiste por temor? ¿Lo escondiste por comodidad? ¿Lo escondiste porque no sabías cómo hacerlo? Que lo que el Señor, a todos Dios les dio algo, que lo que el Señor te dio puedas multiplicarlo en la tierra porque va a llegar un día donde el Señor te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Lo multiplicaste o lo escondiste? Es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad. No vinimos y no estamos para calentar el asiento de la iglesia. Y vuelvo a repetir, no tiene que ver con un micrófono. Nuestra asignación no se cumple solamente con un micrófono, nuestra asignación se cumple con tomar nuestro lugar. Amén. Por eso es importante que nosotros conozcamos nuestro propósito como familia. Porque no solamente al estar acá o al servir dentro de un marco de servicio oculto, etcétera, sino yo poder servir a mi esposa también. Yo poder, el hecho de que yo sepa hacia dónde vamos, la bendice a ella, la edifica a ella, edifica nuestra casa. Así es. No saber cuál es nuestra asignación nos hace perder el tiempo porque no somos certeros. No saber cuál es nuestra asignación nos distrae y nos hace vulnerables a caer en las tentaciones. Cuando tú no tomas tu lugar como esposo, cuando tú no tomas tu lugar en el cuerpo de Cristo, cuando tú no tomas tu lugar como padre, te hace vulnerable a las tentaciones. Las tentaciones siempre van a estar, pero cuando tú tomas tu lugar, tú te sientas en el lugar que Dios te ha dado, tú comes la comida que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué? Hay algo que me gusta mucho que tiene que ver con el Salmo 23. Todos lo saben, el Señor es mi pastor. Y hay una parte cuando dice que Él prepara una mesa frente a nuestros enemigos. ¿Sabes qué significa eso? Que hay un lugar en la mesa del Padre que tiene tu nombre. Tú te sientas en esa mesa y Dios trae la comida que tu espíritu y todo tu ser necesitan para que tú puedas avanzar. Y cuando dice que Él prepara una mesa delante de nuestros enemigos, yo me lo imagino así. Estoy sentada y me imagino a mis enemigos con platos de comida que no me nutren, viendo como yo estoy sentada en mi lugar comiendo lo que Dios tiene para mí y diciendo no a lo que ellos tienen para ofrecerme. tomar nuestro lugar, tomar nuestro lugar, necesitamos tomar nuestro lugar en nuestra casa, tomar nuestro lugar como esposos, tomar nuestro lugar como padres, tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Eso nos hace fructíferos. Seamos fructíferos. Y como dijimos hace un ratito, nuestros frutos, el árbol no come de sus manzanas. El árbol pasa por procesos para que otros puedan disfrutar de lo que Él produce. Y nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua viva y vamos a producir frutos para que todas las personas que nos rodean puedan disfrutar de lo que Dios está haciendo en nosotros, de nuestro matrimonio. Como decían ayer los pastores si nosotros estamos bien nuestros hijos van a estar bien, la casa va a estar bien y nuestros hijos van a poder comer de los frutos que nosotros producimos. Cuando tomamos nuestro lugar salimos del estancamiento y en el nombre de Jesús yo oro para que podamos fluir, salir de esas aguas estancadas que producen pudrición y fluir en lo que tú nos has dado y nos has asignado como matrimonio y como familia. Madurez. Necesitamos madurar. La madurez es responsabilidad. Tú eres maduro cuando eres responsable. Cuando lo que sea se te ha asignado lo haces y lo cumples. La madurez es dar el fruto que se espera para la temporada que estás viviendo. Amén. Estamos muy regañadores ¿o no? Nos sale la parte Mira, si me dieron la posibilidad ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Si nos dieron la posibilidad lo vamos a decir. Pero creo que es importante tenerla salir de acá con una carga en el corazón. Yo anoche de verdad yo no sé si ustedes están tomándole el peso a los momentos yo sé que algunos los veo y están llorando y quizás nunca lo hicieron pero el momento de escribir en esa hoja y es como mirar juntos y decir ah mira esto ¿qué es lo que te gustaría que cambien el hogar? Eso era como lindo y cuando estaba me decía ah mira no sabía no sabía que y es como estos momentos de cosas tan prácticas están haciendo que nosotros tengamos un matrimonio sólido que permanezcamos firmes en un mismo propósito por eso necesitamos saber hacia dónde vamos necesitamos saber qué es lo que nuestra casa tiene qué es lo que nuestro matrimonio cuando Dios pensó me gustó mucho lo que decían los pastores el otro día como podrían haber tuvieron que pasar muchas cosas para que estuviéramos juntos ¿no? entonces qué es lo que Dios pensó cuando la vio a ella cuando me vio a mí para hacer todo lo que tuvo que hacer para llevarla desde la capital al campo a verme y unirnos y él pensó yo la voy a hacer de esta manera ella tiene esta gracia estos dones ella va a ser así porque necesitan complementarse porque ellos van hacia allá y ellos tienen esto para dar necesitamos tener eso claro y yo oro para que mañana mismo mañana es domingo ¿no? ¿estoy bien? estoy perdido ya no puede pasar no podemos empezar este próximo lunes sin preguntarle al Señor ¿cuál es nuestro propósito como familia? para mantenernos firmes en eso ¿amén? y saber cuál es tu asignación y cumplirla te hace una persona confiable para el Señor y yo no sé si si tu expectativa está en eso si tú quieres ser confiable para el Señor yo quiero que cuando el Señor me vea me diga sí yo puedo depositar ese diseño sobre esta familia porque ellos escuchan y obedecen y yo no sé si es lo que tú aspiras pero oro en el nombre de Jesús para que sea tu aspiración como familia y como matrimonio volverte confiable para el Señor me acordaba recién de Noé se dice que Noé era justo y nos enseñan que él construyó un arca donde metió los animales de dos en dos y pudo preservar las especies para la destrucción que iba a venir pero el Señor me decía que él Noé era una persona confiable y cuando tú eres confiable para el Señor él trae estructuras y diseños que van a traer preservación para tu familia Noé no es solamente el hombre que construyó el arca para salvar a los animales él fue encontrado justo y confiable en la tierra y Dios lo usó para preservar a su familia y a las generaciones y oro en el nombre de Jesús para que el Señor encuentre matrimonios confiables en este lugar hay diseños y estructuras que necesitan ser expresados porque vienen tiempos malos estamos viviendo tiempos difíciles pero vienen tiempos peores y el Señor va a traer diseños que van a hacer que tu casa sea preservada tus hijos y los hijos de tus hijos pero para eso necesitas ser confiable necesitas ser encontrado confiable para el Señor amén respiren ¿cuál es la asignación que tienen como matrimonio? vamos a tomar dos minutos tres minutos que se puedan mirar a los ojos y decir cuál es nuestra asignación y no vamos pónganme atención amar al Señor sí esa es la general que dijimos pero que ustedes puedan mirarse y decir qué es lo que nosotros del cielo se nos fue asignado para impartir a esta generación y al cuerpo de Cristo qué es lo que tenemos para dar dos minutos vamos dos minutos esto fue como una pincelada de la charla de domingo de la noche antes de empezar la semana pero creo que está bueno está bueno ya ir viendo qué cosas identificamos y si no identificamos ninguna por ahora también está bien no está mal en qué sentido de decir bueno tenemos que buscar tenemos que orar preguntarle al Espíritu Santo no es que tenemos que llenar exacto es porque quizás nunca hablamos de esas cosas porque quizás nunca hicimos una planificación de decir en realidad Dios nos habló que somos esto pero eso va a resolver muchas cosas porque todo lo que vivamos siempre nos va a hacer acordar nosotros estamos en este propósito estamos manteniendo firmes en un mismo propósito a veces tenemos propósitos diferentes como sin darnos cuenta como si amamos al Señor pero no sabemos a lo que el Señor nos llamó juntos como matrimonio entonces cada uno va cada uno reacciona como le sale ante la prueba ante la situación es como si bueno porque no sabemos en realidad hacia dónde vamos no sabemos hacia dónde tenemos que estar como familia sí y importante eso antes de pasar al otro punto es que podamos tenemos un león que está hablando como ovejita conocer nuestra asignación es muy poderoso es muy poderoso y de verdad como decía Juanca si no la conoces o si no está clara que puedan preguntarle al Espíritu Santo juntos y decir qué es lo que tenemos como familia para dar y así también como dijimos la forma en que invirtamos nuestros recursos y nuestro tiempo o sea saber cuál es nuestra asignación nos va a llevar a invertir bien y un ejercicio práctico que hacemos nosotros es que cada cierto tiempo nos recordamos a quién nos llamó el Señor nosotros no podemos desenfocarnos nosotros no podemos perder el tiempo en cosas que no tienen que ver con lo que Dios nos llamó a hacer incluso no son cosas malas sino que tenemos que ser estratégicos y sabios invierte tu tiempo y tus recursos en lo que tiene que ver con tu asignación como matrimonio amén y recordarlo y hablarlo a veces nos hace muy bien a nosotros poner audios o leer notas de palabras proféticas de palabras que el Señor nos ha dado como matrimonio recordarle y decirle el Señor nos dijo esto vamos en esa dirección nos desviamos un poco pero el Señor hoy nos vuelve a recordar quiénes somos para qué existimos caminamos hacia allá nos reenfocamos amén quiere premio no sé qué hizo para obtener premio pero está pidiendo un premio muy bien antes de pasar al siguiente punto algunos propósitos o principios bíblicos por los cuales Dios estableció el matrimonio para acompañarnos y ayudarnos mutuamente ok no es una asignación por separada desde que nos casamos tenemos un pacto que nos volvió en una persona y nos comportamos como una persona obviamente cada uno cultiva su aceite su intimidad con el Señor pero somos uno y avanzamos para acompañarnos y ayudarnos mutuamente para establecer una familia amén y para generar una atmósfera de bendición para traer el cielo a la tierra expresarlo en todo lo que hagamos para ser también testimonio de Cristo en la tierra y eso es muy poderoso cuando sus hijos vean el modelo de matrimonio que son ellos van a desear eso y algo muy hermoso que se habla en Efesios 5 de el amor de Cristo a la iglesia y eso eleva como deja la vara más alta pero el estándar pero ese es nuestro modelo así como Jesús ama a la iglesia el esposo tiene que amar a la esposa y nosotros también porque nosotros también estamos modelando y creciendo en el carácter de Cristo y ese es el estándar ser un buen testimonio de Cristo en la tierra nosotros cuando ustedes son un buen matrimonio que se ama así estás profetizando de ese amor que Cristo tiene por su iglesia amén y hoy no sé si se dieron cuenta pero mucha gente no quiere tener hijos no quiere y no solamente hablo del hecho en sí de tener hijos sino como no quiere que la generación continúe es como que se acabe todo conmigo y muchas veces tiene que ver con no solamente con una paternidad mal aprendida o sea que mis padres fueron quizás no lo suficientemente buenos sino que yo vi una relación de matrimonio distorsionada eso hace quizás que yo no quiera tener como hijo no quiera tener un matrimonio como el de mis padres o como un matrimonio como los que vi o todos los matrimonios se separan entonces no quiero casarme por ejemplo y que nuestro matrimonio sepa su propósito eso va a hacer que nosotros seamos un matrimonio sólido y que otros quieran replicar eso yo quiero un matrimonio así yo quiero un matrimonio saludable quiero un matrimonio que tiene claro hacia donde va que tiene claro lo que lo que puede dar lo que representa de Dios acá en la tierra amén y ahí estamos hablando sobre el primer punto que era la solidez en el matrimonio es el resultado de mantenernos firmes en un mismo propósito muy bien que me gustó mucho el poder del acuerdo porque es estar de acuerdo en que ese es nuestro propósito si entonces a la hora de las pruebas vamos a saber que ese es nuestro propósito punto nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo no pensamos iguales no somos iguales definitivamente no definitivamente no entonces la ven a ella agarra el micrófono y yo déjeme con la guitarrita ahí yo le puedo cantar al señor horas ahí pero no no voy a no voy a ser así pero nos aceptamos pero nos aceptamos nos complementamos y nos ponemos de acuerdo en eso exacto tenemos ese mismo propósito más allá de mi forma más allá del temperamento más allá de la personalidad tenemos un mismo propósito y vamos a mantener firmes en eso segundo punto mantenernos firmes en la fe esto me gusta mucho y pueden verlo el poder de creer juntos ¿no? sabemos un mismo propósito pero también el creer juntos el tener va a estar firmes en una misma fe me gustó mucho el versículo en esa versión dice unánimes en la fe o sea podemos pensar diferentes pero estamos unánimes sabemos que esa es nuestra fe ¿no? creemos lo mismo y me gusta mucho sobre la fe me encanta hablar sobre la fe pero no detenerme tanto en este punto pero es porque él tiene más fe que yo eso anotó en la hoja ella si ella lo dice algo que él me imparte a mí es su fe yo tiendo más que se me pincha el globito como dicen es como pasa el gamalo y como él no vamos él 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 infla muy bien él infla el globito ella me lo pincha y yo lo sigo inflando y se desinfla y se desinfla la fe escuchen bien me gusta mucho ver esto como la fe no solamente tiene el único propósito de introducirnos a una familia de fe escuchen bien eso sino que es la naturaleza de esta familia no solamente yo creo para aceptar a Jesús y entrar a su familia de la fe sino que la naturaleza de esta familia es tener fe es creer no solamente como una primera vez de decir Jesús te acepto sino todo el tiempo somos personas de fe amén hombres y mujeres de fe me gusta mucho el versículo de Romanos 10 17 que dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios tiene todo un contexto que está hablando acerca del pueblo de Israel acerca de los judíos pero me gusta mucho ese principio la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios voy a leer otra versión que dice The Passion dice la fe entonces nace en un corazón que responde a la expresión de Dios escuchen bien eso o sea la fe es nuestra respuesta a la voz de Dios todos podemos escuchar algo pero nuestra respuesta a eso que escuchamos es la fe y creo que es es necesario que tengamos la cultura de escuchar la voz de Dios yo les pregunto ustedes tienen la cultura de escuchar la voz de Dios no solamente como matrimonio sino primero individualmente y después como matrimonio también decir estamos escuchando al Señor juntos que es lo que Él nos está diciendo que es lo que Él nos dijo que es lo que tenemos anotado en nuestras notas nuestros audios lo que sea hemos escuchado la voz de Dios que estamos escuchando la voz de Dios que es lo que Él dijo de nuestro matrimonio pero también que es lo que Él dijo que es lo que Él está diciendo perdón hoy no solamente lo que Él ya nos dijo sino hoy en tiempo presente y me gusta mucho eso justamente que dice la fe viene por el oír no por haber oído ¿no? una cosa es que yo alguna vez escuché la voz de Dios alguna vez como matrimonio escuchamos arrancamos bien ¿saben? comenzamos allá arriba pero dice la fe viene por el oír exactamente es presente y constante es algo que tiene que ser cultural de nuestra casa así como a algunos es cultural quizás ir y el esposo le gusta estar viendo un partido de NBA lo que sea hay cosas que tienen que ser cultura en nuestra casa y es queremos escuchar la voz de Dios juntos ¿amén? y me gusta también el versículo de Hebreos 12.2 que siempre lo hemos leído o cantado dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe en otra versión dice desviamos la mirada del reino natural y fijamos nuestra mirada en Jesús que dio a luz la fe dentro de nosotros y que nos conduce hacia la perfección de la fe me gustó mucho autor y consumador aquel que da a luz él da a luz nuestra fe pero él es el que la conduce a ser perfecta y eso saben que a mí me trajo como paz porque él inició mi fe pero él me lleva a poder perfeccionarla no es en mis fuerzas no es yo sí quiero creer no es algo mental sino es él está conduciéndonos como matrimonio a mantenernos firmes en la fe a mantenernos firmes en lo que él dijo a creer en lo que él dijo a responder a la voz de él amén están despiertos todavía quedan dos horitas todavía de esto entonces rápidamente quiero tres voluntarios rápido rápido tres 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 personas están como menos dormidos todavía muy bien muy bien tres quien sea quien sea uno más no me hagan obligado muy bien muy bien es verdad también escuchen bien Vicente dijo algo algo que es real siempre los mismos tomen su lugar tomen su lugar y pasen alguna vez también es verdad bueno tenemos los tres acá perfecto ahora segunda de Corintios cuatro trece dice pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos y acá hay algo que me gusta mucho nosotros yo conectando el que tiene el versículo que leía acerca de la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y este versículo de segunda Corintios cuatro dice que creí por lo cual hablé yo tendría pónganse un poquito más juntitos yo sé que yo sé que no se quieren mucho pero pónganse juntos es sí, sí miran de frente miran de frente no hay problema no, no para allá está bien que se quieran pero no tanto ahora déjenme unir los dos pasajes que la fe viene por el oír pero también que de lo que yo creo hablo entonces para mí me gustó mucho este proceso práctico nosotros oímos creemos y hablamos simple unir los dos versículos oímos la voz de Dios creemos lo que él dijo nosotros tenemos la capacidad de decir si creemos o no si pastor Wilson me dice hoy que que él me va a regalar un auto por ejemplo por ejemplo un Tesla sí algo tranquilo para comenzar la pastora Erika dice dos si el pastor Wilson dice que le va a regalar a la pastora un Tesla y un Tesla a mí escuchen bien tenemos fe escuchen bien yo puedo decidir creer o no lo que él me está diciendo entonces este proceso de que el pastor Wilson me dijo que si me va a regalar un Tesla yo acá estoy en el proceso de creer y cuando yo creo lo que él me dijo porque Dios no habla mentiras sino que él habla verdad cuando él me dice algo y yo lo creo yo comienzo a hablar de eso amén entonces en el matrimonio lo que nosotros vamos a hacer es que escuchamos la voz de Dios acerca de nosotros mismos comenzamos a creer yo comienzo a creer en lo que ella es y yo comienzo a hablarle a ella lo que ella es amén yo comienzo a escuchar la voz de Dios acerca de nuestro matrimonio acerca de nuestra familia creo en lo que él va a hacer con nuestra familia y yo comienzo a hablar de eso y esto no es positivismo es hablar de lo que creí de lo que el Dios que no miente dijo amén amén se pueden sentar gracias amigos entonces un matrimonio sólido estamos hablando de un matrimonio sólido se mantiene firme en la fe habla de lo que cree y cree lo que oye ¿no? habla de lo que cree y cree lo que oye entonces necesitamos constantemente llenarnos de fe es y vuelvo a decir no es positivismo solamente que está bien pero no es no es fuerza mental de decir si vamos a creer algo sino es escuchar al Señor y eso lo vamos a creer y eso vamos a comenzar cuando digo hablarlo es llenar nuestro ambiente nuestra casa de lo que Dios dijo entonces quizás el pastor Wilson me dijo que me va a regalar un auto todavía yo no veo el auto pero yo comienzo a hablar de eso el pastor Wilson me va a regalar un auto él me dijo que me va a regalar un Tesla yo le creo ustedes no saben de acá un tiempo lo van a ver yo ahora ando a pata pero él me va a regalar un Tesla y comenzamos a crear un ambiente donde no solamente nosotros nuestros hijos pero comenzamos a llenar ese ambiente con fe nos mantenemos firmes en la fe nos mantenemos firmes en lo que creamos porque empezamos a hablar de aquello amén muchas veces no perdón solamente que muchas veces hablamos tantas pavadas de de la realidad quizás de nuestros ojos pero necesitamos hablar de lo que él dijo y entre medio está el proceso de creer si él lo va a hacer o no lo va a hacer amén y con la fe no solamente en cosas que vamos a recibir o cosas buenas que van a pasar sino poder escuchar al señor también en los tiempos difíciles hay muchas voces a nuestro alrededor el mundo está gritando sus mentiras y una forma de preservar tu matrimonio y preservar tu casa y preservar tu familia va a ser tener la cultura de escuchar al señor que dijo dios que dijo dios de mi matrimonio que dijo dios de mis hijos que está hablando dios acerca quizás pasaron cosas malas quizás tuvimos crisis dificultades pero el mundo hoy me está diciendo que renuncie el mundo hoy me está diciendo que no hay esperanza el mundo me está diciendo que mejor es el divorcio pero el señor me está diciendo que hay esperanza el señor me está diciendo que hay perdón que hay reconciliación que hay restauración amén amén en gálatas 5 6 me gusta mucho este versículo que dice una vez que depositamos nuestra fe en cristo jesús de nada sirve estar o no circuncidado está hablando de un contexto de libertad en cristo pero me gusta esto dice lo importante es la fe que se expresa por medio del amor escuchen bien me gusta otra versión que dice en jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor y me gustó mucho porque yo le llamo es como el amor es el vehículo de la fe la fe trabaja por medio del amor o la otra versión dice la fe se expresa por medio del amor y me encanta eso porque la fe no tiene como ser movilizada o expresada si no es por medio del amor lo que nosotros creemos necesita ser movilizado por amor y quieres crecer en fe entonces tenemos que crecer en amor porque si no nuestra fe siempre va a estar estancada nuestro amor el amor que nosotros tenemos de Dios pero también el amor que nosotros tenemos entre nosotros va a ser que lo que creemos se mueva amén y a mí me gusta mucho eso que el amor llevó a Pedro a creer y quizás durante unos segundos caminar sobre el agua porque él amaba a Jesús él estaba viendo aquello que amaba el amor también por ejemplo llevó a los amigos de Daniel a creer en Dios aun si él los salvaba o no en el horno por ejemplo ellos creyeron pero porque lo amaban ese amor condujo su fe el amor también llevó a Abraham a creer que Dios quería que sacrificara a Isaac porque en realidad no era algo lindo de hacer pero era el amor a Dios yo creo lo que él está diciendo y el amor llevó a Jesús también a creer que su sacrificio era parte de un plan eterno y que valía la pena y yo creo que también el amor nos va a llevar a creer en lo que Dios ha dicho en nuestro matrimonio que aun en medio de lo más difícil de lo más imposible aun en medio de crisis financiera aun en medio de infidelidad aun en medio de tantas cosas difíciles vamos a permanecer firmes en lo que él dijo pero nosotros necesitamos decidir creer y tener ese amor que moviliza lo que creemos si creo que voy a hacer un spoiler de algo que quizás íbamos a contar también mañana pero es muy poderoso porque las voces del mundo de la ciencia de todo lo que está pasando afuera es muy fuerte pero cuando escuchas al Señor hay algo que pasa y mira nosotros perdimos una hija hace un tiempo atrás antes que León y después el embarazo que nosotros tuvimos perdí un embarazo y después el embarazo que tuvimos de León fue muy difícil yo estuve tres meses en reposo absoluto y tenía mucha hemorragia perdón como 15 veces a la urgencia o sea que ella esté en reposo absoluto es porque tenía que estar en reposo absoluto fue difícil pero por amor sí exactamente y hubo un día que tuve una hemorragia tan fuerte que nos fuimos a la urgencia era de madrugada y la doctora los ecógrafos estaban cerrados y la doctora me dice bueno me revisa y me dice bueno tú ya pasaste por esto quiero decirte que tuviste otro aborto y que ya está ellos tienen que firmar un diagnóstico me firmó y me dijo ya está mañana vienes hacemos todo lo que haya que hacer pero ahora anda a tu casa a descansar y para nosotros ese momento fue muy duro nos volvimos a la casa obviamente muy tristes pero nos miramos a los ojos y me acuerdo que llamamos a nuestros pastores a Marcos y a Fer y Marcos y Fer al otro lado del teléfono eran cerca de las una de la madrugada y dijimos ¿qué dijo el Señor? Dios nos dijo que León iba a nacer Dios dijo que él iba a vivir y nosotros dijimos con el gramito de fe que tenemos vamos a hablar la verdad Dios dijo que él iba a nacer y nos pasamos esa noche Dios dijo que él iba a nacer y si los doctores dijeron que él no está nosotros vamos a declarar la verdad porque vamos a creer vamos a creer lo que Dios dijo y sinceramente no era que hoy tengo una fe sí no era literalmente un gramito esa noche era llorar llorar y decir Señor tomar agua llorar orar pañuelos llorar llorar y Marcos y Fer al otro lado y nosotros mirándonos decía Dios nos dijo esto Dios dijo que león iban a hacer Dios dijo que por eso es importante que escuche la voz del Señor aun cuando todo el mundo está diciendo lo contrario que tú puedas en tu espíritu y en tu alma quietarte y escuchar lo que del cielo se está gritando aunque la tierra está hablando otra cosa al otro día nos fuimos a la urgencia y la doctora me dice vamos a hacer una ecografía para revisar cómo está todo y de repente y la doctora me dice no sé cómo no sé cómo pasó esto pero tu hijo está vivo y esto es un milagro yo tenía dos hematomas de sangre alrededor de él muy grandes y la doctora me dijo esto es un milagro y nosotros nos miramos y dijimos lo que él dijo es verdad y león está acá pero yo les quiero ser sinceros con algo cuando nos pasó la primera vez y acá ya no es que yo no hay una fórmula no es que las cosas pasan porque porque pecaste me molesta cuando la gente dice si él está enfermo porque pecó para qué voy a hablar del tema pero la primera vez está bien llorábamos escuchamos al señor aprendimos cuando nos dijeron de él yo llegué y yo tenía yo tenía muchas ganas de llorar pero ¿saben lo que tenía? rabia por dentro le dije señor está bien una vez está bien pero ¿otra vez? ¿es necesario? es como y yo como que con esas lágrimas pero y le decía no reclamándole pero le dije si me quieres enseñar algo que yo no aprendí si yo fui cabeza dura iba a decir cara dura también si yo fui cabeza dura necesito que esta noche me lo enseñes o sea no ¿por qué quiero decir esto? porque muchas veces repetimos errores o estamos en una situación parecida pero nos quedamos como todo pasa pasando igual frente a nuestros ojos y no puede ser necesitamos pararnos y decirle señor enséñame y a la vez decir señor haz tu voluntad en este lugar no aceptamos otra vez un diagnóstico queremos que nos enseñes pero queremos que hagas tu voluntad que sea como el cielo acá en la tierra amén y él nos dijo él nos dijo que él iba a nacer entonces nosotros nos paramos sobre esa verdad oímos creímos y hablamos y hoy estamos hablando del testimonio de lo que él habló y hoy te hago esa invitación que como matrimonio puedan parar aún en medio de la crisis y decir qué está diciendo el señor qué está hablando el señor acerca de nosotros qué está hablando el mundo está diciendo muchas cosas pero hay algo que el cielo está gritando sobre nuestra familia y lo vamos a arrebatar para que se establezca amén amén entonces tenemos tres elementos para tener un matrimonio sólido firmes en mismo propósito mantenernos firmes en la fe y nos toca el tercero y último frente a las adversidades muy bien y me gustó mucho ese resumen de poder del acuerdo poder de creer juntos pero también el poder del equipo no sé si lo pueden ver ahí el poder del equipo y necesitamos siempre vernos como como un equipo queremos hablar de eso en este ya estamos terminando pero en este último punto de la solidez en el matrimonio sí mantenernos firmes en las adversidades como decía Juanca es esa mentalidad de equipos pero también de equipo pero también me gusta mucho la palabra aliados nosotros no somos contrincantes ni adversarios nosotros somos aliados del reino estamos yendo por un mismo propósito estamos caminando hacia el mismo lugar a veces nos vemos como adversarios no sé si le ha pasado digan la verdad que nos atacamos pero llega un momento en que tenemos que mirarnos a los ojos y decir nosotros somos aliados perseguimos lo mismo vamos vamos hacia el mismo lugar tenemos el mismo propósito que me da risa porque yo a veces te había dicho te acuerdas yo no soy tu enemigo te decía yo bueno son cosas que al principio salían mucho yo no soy tu enemigo bueno después lo vamos a comentar es que esta esta tarima nos lleva a ser muy vulnerables pero no así de novio digo yo nos pasaba que es como si hace hace años atrás de que yo era niño de que ella era un poco más grande no pero si es verdad eso que a veces no sé si les pasa que estamos discutiendo y es como pareciera que tenemos escudos diferentes y la espada y estoy viendo donde le puedo encajar con la espada y un versículo si se puede todo le meto ahí para que se dé cuenta de su error me gustó mucho yo fui muy muy marcado ayer por lo de la aceptación de verdad en serio porque creo que no solamente con ella creo que a veces ayer me fui con esto a la casa yo sé que estamos haciendo varios paréntesis estamos por terminar pero como yo la trato a ella muchas veces se ve reflejado en como trato a las personas entonces si yo no la acepto a ella como ella es yo en realidad a los demás nunca los voy a aceptar imagínense si ella es la persona que yo más amo entonces si yo estoy esperando que ella cambie sea como yo imagínate con los demás yo siempre quiero que todos mis mis discípulos todos mis amigos todos los que sean quiero que sean como yo y si no son como yo no llegaron a estar como a mi altura ¿no? entonces es algo inconsciente pero necesitamos vernos como aliados ¿amén? somos aliados aliados del reino ¿amén? y ayer estábamos pensando en estrategias de preservación ¿ok? la adversidad es algo que viene a arrasar con todo como leíamos en el versículo del comienzo tormentas vientos fuertes lluvias fuertes y nosotros necesitamos estar preservados ¿ok? entonces el señor nos habló de tres estrategias de preservación como matrimonio ¿ok? la primera es ya la mencionamos somos aliados no somos enemigos perseguimos el mismo propósito que es hacer la voluntad de Dios y sé que es difícil pero en medio de una discusión o una pelea que podamos recordar que estamos persiguiendo hacer la voluntad de Dios y no hacer que yo tenga la razón o que él tenga la razón ¿ok? me gusta mucho el versículo de Eclesiastes capítulo 4 versículo 9 al 12 dice más valen dos que uno que hermoso porque obtienen más fruto de su esfuerzo si caen el otro lo levanta amén hay del que cae y no tiene quien lo levante de gracias a Dios por su esposo y por su esposa porque cuando uno le falta la fe cuando uno está débil el otro lo levanta el otro lo anima y que el Señor nos dé la sabiduría para hacer eso que cuando él está débil yo no me aproveche de su debilidad sino que pueda mirarlo y declarar la verdad acerca de quien es él y levantarlo y afirmarlo amén después dice si dos se acuestan juntos entrarán en calor uno solo ¿cómo va a calentarse? esto es para los solteros que no se quieren casar para decirle que van a pasar frío si no se apuran uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir aleluya la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente amén amén cuando no nos vemos como aliados estamos con el escudo apuntando hacia el lado equivocado estamos con el escudo acá y él con el escudo acá pero el escudo tiene que estar apuntando para esquivar los dardos de Satanás y que el Señor nos dé ese celo por defender lo que a Dios le pertenece el Señor me decía que el matrimonio y la familia es provisión de Dios pero es provisión para Dios también él nos proveyó una esposa y un esposo él nos ha dado una familia y gloria a Dios por eso pero mi familia y mi casa es provisión para Dios para que su reino se extienda para que el Evangelio crezca en las naciones para que el cielo sea expresado en todas las áreas mi casa es provisión del Señor y que el Señor nos dé ese celo de defender de decir Satanás no se va a meter en mi matrimonio Satanás no se va a meter en mi familia Satanás no se va a meter con mis hijos ¿sabes qué? me acordaba recién me gusta mucho la historia de los valientes de David ¿conoces la historia? y me gusta mucho porque bueno eran como la escoria de la sociedad ¿vieron? y le llaman como los valientes de David yo creo que ellos nunca se llamaron así me parece que el que escribió la historia era como wow fueron muy valientes los valientes de David para mí los viven Cristo pero es muy hermoso hay un relato que habla de cómo ellos defendían cómo miren la valentía de David fue impartida a estos hombres y hay un relato no recuerdo bien el nombre de este valiente de David pero dice que había un campo de lentejas que era silvestre o sea silvestre es como que crece solo no es como que estuve años cosechando sembrando y trabajando la tierra y dice que venía el ejército enemigo y este hombre se paró y dijo no se van a meter con lo que nos pertenece esta tierra nos ha dado el Señor y ningún extranjero la va a pisar y ese hombre se paró y defendió lo que era de ellos y yo cuando leía ese relato hace un tiempo atrás lo empezamos como a estudiar y yo le decía Juanca esta es la actitud que tenemos que tener nosotros con nuestro matrimonio con nuestra familia con nuestros hijos vamos a defender lo que Dios nos ha dado hay otro relato de un valiente David que dice que agarró la espada que luchó contra los enemigos solo y que luchó tan fuerte que la espada se le quedó pegada en la mano de la sangre y de todo lo que invirtió en esa batalla porque tenía la convicción de que lo que Dios le había dado no le pertenecía a él sino que era algo de Dios y era algo que él iba a defender amén que esté esa actitud en nosotros vamos a defender nuestro matrimonio porque quiero decirte esto tu matrimonio no es tuyo tu matrimonio es de Dios es provisión de Dios cuando tú tienes esa mentalidad cambia tu actitud somos de Dios y todo lo que hacemos le pertenece a él y todo lo que recibimos va hacia él y todo lo que somos es digno de 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 ser entregado a él amén amén somos aliados no enemigos es el número uno estrategias de preservación número dos ser vulnerables conocer nuestras luchas y practicar la confesión uy esto es me encanta me encanta esto es muy importante en el matrimonio ser vulnerables yo no tengo que ser fuerte con él y eso es un descanso es un descanso reconocer mis debilidades yo le decía a él el otro día que las preguntas están buenísimas porque son muy prácticas decirle a él yo soy débil en esto y necesito tu ayuda yo soy débil a veces en la fe me desanimo y necesito que tú como hombre de fe como mi esposo me ayudes me ayudes a crecer en esto en la práctica que puedas hablar de tus debilidades con tu esposo y con tu esposa no te hace una persona no va a cambiar estoy segura que la imagen que tu esposa o tu esposo tienen de ti no va a cambiar ni se va a ver disminuida todo lo contrario no sé si les pasa pero cuando mis discípulas la gente que cuidamos vienen y confiesan siento que las amo y las admiro más y eso es muy hermoso y eso ocurre también en el matrimonio cuando él viene y me confiesa lo amo más porque está siendo vulnerable y porque me hace me está dando está teniendo la valentía de darme a conocer su corazón practicar la confesión y yo sé que miren la confesión es algo que nosotros tenemos que practicar diariamente con el Señor confesar nuestros pecados confesar nuestros pecados esa es nuestra responsabilidad en nuestra relación íntima con el Señor no porque el Señor quiere escuchar el chisme porque él ya sabe todas las cosas sino que es una llave que él nos dio para hacernos libre y confesarnos con nuestra pareja con nuestro esposo con nuestro cónyuge también trae libertad y no tiene que ver solamente con escuchar yo voy a confesarme con él y que él me escuche y me diga ay que lindo sí bueno no no es solo eso porque si no la confesión se volvería como una actividad terapéutica la confesión en el evangelio mirada desde la cruz trae libertad transformación y cambio trae las cosas que estaban en la oscuridad a la luz y yo los animo a que puedan practicar esto quizás nunca lo han hecho o quizás nunca lo hacen o lo hacen muy poco pero eso va a traer preservación a tu matrimonio amor estoy luchando con esto vi esta imagen o estoy luchando y ni siquiera a veces son cosas que tienen que ver con el área sexual a veces tienen que ver cosas con el carácter y cuando tú decides hablar te estás preservando cuando tú decides hablar lo que está en oscuridad quitas el poder de Satanás sobre esa área de tu vida y la traes a la luz para traer transformación restauración amén sí yo quiero yo quiero decir yo sé que puede sonar un poco picante ¿no? pero un poco fuerte pero pero si hay esposos acá que que han tenido luchas con con pornografía o masturbación o algo sexual te quiero decir que el matrimonio es un ambiente seguro y y es importante estoy hablando de los esposos puedo hablar a las esposas también pero lo que estoy diciendo es que necesitamos tener la puerta abierta entre nosotros que no es que ella tenga acceso solo a algunas cosas de mí sino que ella pueda ver y decir pueda conocer mis fallas para justamente levantarme y decirme necesitamos caminar en lo que Dios nos dijo y y lo lo quise decir justamente para llamar su atención porque a veces es como que hay cosas que creemos que les pasan a los demás ¿no? como a otros y y Dios nos está tratando de de sacar toda la luz yo el año pasado fue muy muy fuerte para mí personalmente para nosotros como familia con 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 mucho de 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 esto en familiares y amigos cercanos y y algo que Dios me hablaba mucho era como eh al yo escuchar la confesión de otros lo que hacía era que yo quería confesar ¿no? se me acercó alguien alguien líder y me decía un líder me decía te quiero pedir perdón porque yo hice esto esto y esto y cuando yo estaba escuchando decía bueno si lo perdono pero mientras me decía era como que yo dije perdón te tengo que parar porque yo te tengo que yo quiero confesar algo delante de Dios a tu vida y fue llegar a mi casa y decirle amor mira ¿cómo te fue en la juntada con no sé quién? sí, 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 sí la persona súper bien me quiso confesar algo pero yo te quiero confesar algo a ti hace años que no te había dicho esto, esto y esto y eso le cierra la puerta al enemigo pero abre la puerta entre nosotros y el Señor y yo yo oro para que haya ambientes de libertad de confianza entre nosotros que nos podamos mirar a los ojos y no hayan secretos que nos podamos mirar a los ojos y sabemos que sabemos las cosas lindas que yo puedo afirmar acerca de ella pero yo también sé sus luchas y sus debilidades y yo no la voy a juzgar le voy a decir tenemos un mismo propósito creemos lo mismo y vamos a tener un poder de equipo vamos a caminar como aliados y para la confesión se necesita mucha sabiduría porque no es lo que vamos a utilizar después para sacar en cara es la confesión miren el ambiente más seguro para confesar tiene que ser con tu esposo y con tu esposa que cuando tu esposo o tu esposa quieran confesar algo que tú seas el primero que el ambiente más seguro sea el matrimonio y que el Señor nos dé sabiduría para poder escuchar la confesión y no solamente como dije escucharla sino como decirle ay sí bueno te perdono sino que orar juntos pedir perdón al Señor y pedirle su transformación y su restauración y eso es muy poderoso porque no tenemos que esperar que sea un pecado con una consecuencia muy grande es ser astuto y decir estoy identificando algo parece pequeño insignificante pero lo voy a confesar y lo saco de ahí de las artimañas del enemigo entonces estamos en el último punto que es mantenernos firmes frente a las adversidades estamos hablando de tres estrategias de preservación la primera es que somos somos aliados aliados muy bien la segunda es ser vulnerables y el tercero el matrimonio debe ser un ambiente seguro como decíamos que resume básicamente las dos el matrimonio tiene que ser un ambiente seguro respecto a la a la confesión es algo que no se suele hablar solo antes de pasar al tercer punto pero de verdad que es algo muy importante nosotros lo vemos como una disciplina espiritual y las disciplinas no son fáciles de practicarla cuesta y hay que animarse pero que entiendas que la confesión es una disciplina espiritual y las disciplinas espirituales te posicionan para recibir la gracia del cielo para poder llevar a cabo lo que tienes que hacer la disciplina espiritual en sí no tiene el poder de hacer algo en tu vida no tiene que ver con esfuerzo humano sino que te posiciona practicar la disciplina espiritual practicar la confesión te posiciona en tu lugar y es como orar ayunar como cualquier otra disciplina espiritual la confesión confesar trae libertad y nos conecta con el Espíritu Santo sí y por ejemplo estos días que pasaron tuvimos unos sueños que nos traían alerta y saben que poderoso es decir mira tuve este sueño que nos pusimos a charlar y los tres sueños fueron acerca de una situación y eso también es muy poderoso que tú puedas hablar lo que sueñas a veces son alertas del Señor para protegerte alertas del Señor para estar atentos y que podamos también ser vulnerables en eso y ser intencionales en compartir esas cosas también yo voy a compartir solo como a nivel general de ejemplo porque puede servir yo por ejemplo soñé con que una mujer quería tentarme a hacer algo y yo estaba ahí y a los días siguientes ella soñó lo mismo entonces más allá de decir uy que está pasando es poder ver también que Dios nos está queriendo alertar de algo muchas veces son literalmente va a ser que una persona o una mujer quizás quiera hacer algo o tentarme a hacer algo pero muchas veces también tiene que ver con distracciones ¿no? con cosas que nos quieren sacar del pacto entre nosotros con cosas que quieren meterse dentro de nuestro pacto entonces dije como ejemplo porque quizás muchos de ustedes tienen sueños pero se los callan o tienen como sentir de lo que Dios quiere hacer pero no lo conversamos entre las parejas ¿no? entre el matrimonio y eso hace que nosotros podamos ver lo que Dios está diciendo es estén alertas cuídense de esto cuídense de lo otro y está bueno poder ser vulnerables en eso también sí tenemos un amigo que dice muro y antemuro que es cubano y le gusta mucho la oración y nos reíamos porque muro y antemuro chicos sí muro y antemuro y es muy poderoso porque eso es eso es una estrategia del cielo cuando nosotros vemos que hay una tendemos por nuestra carne a ser más débiles en una cosa nosotros vamos a ser doblemente estratégicos y vamos a ser un muro y un antemuro de protección entonces cuando tú como matrimonio identifican que hay alguna debilidad puede ser en la finanza puede ser estratégicamente vamos a ser doble muro de protección oración intercesión ser intencionales cuidar lo que vemos lo que escuchamos de qué nos alimentamos etcétera y la tercera y la última estrategia de preservación somos aliados ser vulnerables y el tercero es ir juntos a la fuente de la verdad ir juntos a la fuente de la verdad o sea qué está diciendo Dios de esta situación no solamente lo que nosotros suponemos y creemos pensamos que puede ser sospechamos que si no qué es lo que Dios está diciendo de esta situación así es no solamente en situaciones malas o en tiempos de crisis sino que consultar al Señor en todo tiempo amemos la voz de Dios saben que es la persona más interesada en que nosotros hagamos su voluntad es Él y su voz está todo el tiempo disponible y dispuesta para guiarnos amén algo importante de ir juntos a la fuente de la verdad es aliarnos con otros que nos ayudan a ver es súper importante eso como que nuestras amistades incluso ni siquiera yo doy por sentado los pastores pero que nuestros pastores pero nuestras amistades sean aliados que nos ayuden a ver no que no que nos hablen de cualquier otra cosa sino que realmente me gusta mucho a mí hablar acerca de construir un ecosistema entonces en un ecosistema nosotros estamos juntando los elementos de ese ecosistema para que todo aporte a que fructifique algo ¿no? entonces las amistades las relaciones todo lo que yo voy a vivir en este tiempo lo que voy a estudiar lo que voy a escuchar lo que voy a leer de lo que me voy a alimentar va a nutrir ese ecosistema y es importante en ir juntos a la fuente de la verdad es tener amistades de matrimonios que nos ayuden a ver no que nos distraigan de lo que nosotros tenemos que ver no que nos hablen cualquier cosa sino que ellos nos ayuden a ver qué es lo que Dios está diciendo de la situación ¿ven? eso es entonces estrategias de preservación somos aliados vulnerabilidad y confesión y ir juntos a la fuente de la verdad vamos a orar pero me gustaría que les quiero pedir algo que puede ser incómodo o no pero quiero que haya silencio por un momento y quiero que yo voy a poner otra vez el reloj quiero quiero practicar algo porque vamos a agarrar las hojitas ahora las tienen a mano ¿no? muy bien yo quiero poner tres minutos en el reloj y yo les quiero pedir algo que para mí también es incómodo pero que puedas mirar a tu esposo o a tu esposa por tres minutos sin decir nada ¿ok? escuchen bien yo les quiero antes de que lo hagan antes de que lo hagan escuchen bien escuchen bien a veces podemos mirar el televisor tres horas y no nos pasa nada ¿no? a veces podemos mirar una hamburguesa que nos comemos dos minutos porque nos las comemos rápido ¿no? no dura mucho pero escuchen bien quiero que puedan mirar yo sé que hay gente que déjenme decir esto ya que ya agarré el micrófono tengo que decir no me importa no me importa si no me vuelven a invitar yo sé que quizás hay personas que vinieron obligadas acá puede ser me da la sensación pero escuchen bien quiero que de acá puedas abrir el corazón para para todo lo que Dios quiere hacer y les voy a pedir nada más no quiero que anotes no quiero que hagas nada por tres minutos solamente quiero que miren a los ojos no se pongan a dar besos nada escuchen bien tres minutos solamente quiero que veas a tu cónyuge arranco el tiempo quiero que haya silencio sin decirnos nada solo mirarnos a los ojos y yo como tengo el micrófono si quiero hablar pero mientras ustedes se miran yo yo creo que la importancia de no decirnos nada pero mirarnos como en la mirada nosotros podemos comunicarnos tantas cosas y a algunos les puede dar risa a otros quizás quieren ya rápidamente voltear la mirada les aviso que quedan dos minutos y medio todavía pero como el mirarnos nos habla tanto de aquella persona que Dios puso a nuestro lado como nosotros al detenernos tres minutos y mirar a la otra persona nosotros podemos ver lo que Dios hizo de esa persona no en mis prejuicios no los defectos que yo conozco pero mirar y contemplar contemplar lo que Dios ha hecho en la otra persona lo que Dios significa para la otra persona y a algunos nos puede costar pero que hermoso es no tener que decir nada y mirarnos contemplarnos mirarnos en el pacto que Dios puso entre nosotros hay algunos que están tentados a reírse por supuesto otros que quieren llorar pero mientras queda un minuto quiero que que mientras estás mirando puedas orar ahora sí quiero que hablen quiero que puedas comenzar a declarar las cosas que te vienen al mirar a los ojos a tu esposo a tu esposa la verdad la verdad lo que Dios está hablando de esa persona que estás contemplando que mientras miras a los ojos empiezas a ver quizás son cosas simples quizás no es algo súper espiritual sino decir hey eres una persona que trae alegría eres una persona confiable eres un buen amigo quedan unos segundos todavía y que podamos seguir mirando y que comiences a hablar quizás es una palabra ¿no? 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 y ya pasaron tres minutos y pudieron mirar nada más que mirar y hablar la verdad yo quiero pedirles que se pongan de pie vamos a seguir vamos a seguir en este espíritu un minuto más pero quiero que se pongan de pie los que puedan los que hayan terminado y ahora sí quiero que comiencen a profetizar sobre su pareja quizás algunos dicen yo nunca hice eso no sé qué es eso y tiene que ver con lo que estamos haciendo recién hablar la verdad qué es lo que Dios ve en esa persona antes de eso los hicimos mirar porque la mirada tiene poder de enfoque por eso Jesús dice puesto los ojos en Jesús cuando tú miras a tu esposa y a tu esposo te enfocas y te acuerdas porque estamos juntos sin hablar una palabra la mirada te da el poder de enfoque te amo estamos juntos decidimos estar juntos esto es lo que estamos persiguiendo esto es lo que queremos alcanzar y ahora lo que decía Juanca es que vamos a profetizar hablar la verdad y dijimos que la verdad tiene el poder para arrancar la mentira y establecer el diseño de Dios sobre las personas sobre las realidades y en el nombre de Jesús que puedas escuchar lo que el Padre está hablando acerca de tu esposa y de tu esposo y comienza a declararlo no solamente eres linda me gustan tus besos sino qué es lo que Dios está viendo que puedas verla en Cristo y comienza a declarar esa verdad toma un tiempo quizás el esposo primero o la esposa primero pero comienza a profetizar en el nombre poderoso de Jesús declaramos tu presencia en este lugar declaramos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y Jesús está en este lugar oramos en el nombre de Jesús para que hayan oídos abiertos para escuchar la voz del Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Espíritu Santo te pedimos como ambientes de seguridad como nunca antes lo vivimos te pedimos que haya ambientes de confesión de vulnerabilidad que podamos vernos a los ojos más seguido y poder vernos como aliados te pido Espíritu Santo que traigas una conciencia de que somos un equipo tenemos su mismo propósito nos mantenemos firmes en una misma fe y frente a las adversidades somos un matrimonio que busca escuchar tu voz Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Jesús porque tú lo estás haciendo una vez más gracias porque tú estás trayendo tu voz en medio de nuestro matrimonio donde hubo crisis donde hay momentos difíciles pero hoy queremos volver a escuchar lo que tú dijiste desde el comienzo hoy queremos caminar en pos de lo que has dicho en el nombre de Jesús de Jesús que nos nos vamos a ver Gracias. Gracias.